¿Te gustaría tener tus vídeos de YouTube en diferentes idiomas, incluyendo el título y la descripción? Quédate conmigo hasta el final de este vídeo porque te voy a mostrar cómo tener estos subtítulos en tu vídeo en diferentes idiomas para que personas de otros países se les activen de forma automática y así tus vídeos tengan un alcance mundial. Pues bueno amigos, no sé si lo han notado con creadores grandes como MrBeast que ellos tienen sus vídeos en diferentes idiomas y no me refiero solamente al título y a la descripción sino también pueden colocar lo que es el audio en una cantidad de idiomas que nosotros podemos ver aquí en este ejemplo el cual les trae un tráfico básicamente internacional. Si antes eran famosos y tenían muchísimas vistas a partir de este punto pues bueno serán lo doble o lo triple de famosos de lo que ya son. Pero pues bueno la mala noticia es que esta funcionalidad en específico del audio track en diferentes idiomas no está disponible todavía para la mayoría de creadores pero lo que sí podemos hacer en la actualidad es tener nuestro título y descripción en diferentes idiomas y tratar obviamente también de subir los subtítulos en cualquier otro idioma que nosotros queramos. Sin embargo, el proceso de traducir en muchos casos los subtítulos se vuelve un dolor de cabeza pero para eso tenemos la inteligencia artificial que es exactamente lo que aprenderás el día de hoy para que veas lo sencillo que es. Pues bueno amigos, empecemos con lo primero. Cuando nosotros subimos un vídeo directamente a YouTube e ingresamos a lo que son sus configuraciones del lado izquierdo vas a encontrar la sección de subtítulos. En esta sección es donde tú puedes agregar cualquiera de estos idiomas que tienes de este lado y a continuación una vez agregado de este lado vas a tener la posibilidad de modificar el título y la descripción del vídeo en cualquier otro idioma con simplemente darle clic a este lápiz. De este lado te aparecerá su título original en tu idioma que en este caso el mío es español. Aquí tengo la descripción. Lo único que tengo que hacer es copiar esto, traducirlo con cualquiera de tus traductores favoritos y a continuación colocarlo de este lado. Lo mismo hacemos con la descripción. Copias todo y automáticamente ya traducido lo pegas de este lado. Una vez que lo publiques, cuando las personas en un país diferente que tiene su navegador, digamos en otro idioma, en mi caso en inglés, ellos van a poder ver el título de este vídeo en ese idioma al igual que la descripción. Y de esa manera, pues bueno, tienes más probabilidades de que tu vídeo sea encontrado por otro público sin importar que se encuentren en diferentes localizaciones. Ahora, lo próximo que tenemos que hacer también es obviamente subir lo que es el transcript de todo lo que hablamos en ese vídeo en el nuevo idioma que estamos traduciendo, en este caso a inglés directamente. Pero aquí es donde vamos a utilizar la inteligencia artificial, porque este proceso de traducir todo esto manualmente se podría volver un dolor de cabeza. Pues bueno, para que nosotros podamos en primer lugar tener el transcript directamente en otro idioma, podemos hacerlo de diferentes formas. La manera más fácil a mi punto de vista es utilizar un programa gratuito como CapCut. Aquí digamos que tú estás editando tu vídeo o incluso si ya tienes tu vídeo subido a YouTube, descárgalo y colócalo aquí en la línea del tiempo directamente de este programa. Lo único que tienes que hacer es venir a texto de este lado a donde dice Auto Captions o subtítulos automáticos y de este lado seleccionarías el idioma primario, el cual se está hablando directamente en el vídeo, pero de este lado activarías la opción bilingüe en donde puedes seleccionar cualquiera de los idiomas que se te muestran a continuación. Cuando nosotros seleccionamos otro idioma y le damos generar, el programa toma unos cuantos segundos para traducir básicamente a dos idiomas diferentes. Aquí te voy a mostrar, déjame cambiarle el color para que más o menos te des cuenta. Aquí tenemos una línea que equivale al idioma inglés y otra de español. Cuando nosotros venimos directamente a exportar este proyecto y de este lado seleccionamos Captions, aquí podemos seleccionar el formato adecuado que en este caso para YouTube sería SRT y al momento de exportar el proyecto automáticamente con el vídeo nos colocaría también la transcripción en el formato adecuado. Esto que tenemos aquí sería la traducción directamente a inglés de todo nuestro vídeo. Entonces cuando vinieramos a nuestro vídeo directamente a subtítulos y tuviéramos aquí el de inglés, simplemente le das editar y a continuación aquí en la parte superior subirías el archivo ya traducido para que de esa forma se quedara en el idioma de tu preferencia. A continuación simplemente publicas y cuando una persona viniera directamente a tu vídeo, digamos que estuviera en un país donde hablan inglés, automáticamente el título les aparece en ese idioma, la descripción, y de forma automática les aparecerían también los subtítulos ya encendidos para que ellos puedan entender exactamente qué es lo que estás hablando en tu vídeo. Y esa es la forma correcta de cómo tener tu vídeo en otro idioma. Ahora, existen una serie de servicios que te ofrecen la posibilidad de traducir tus vídeos utilizando inteligencia artificial. Uno de los servicios más conocidos es este que se llama REP.com, el cual te hace todo ese trabajo. Sin embargo, este tipo de servicios realmente podrían tener algunos costos elevados para muchas personas. Así que para eso te voy a mostrar la forma de cómo hacer exactamente lo que te he venido mostrando, pero con inteligencia artificial y posiblemente gratis. Ahora te voy a mostrar otra manera de cómo traducir directamente el transcript de tu vídeo sin utilizar el programa de CapCat como te lo acabo de presentar. Cuando nosotros subimos un vídeo a YouTube, usualmente la plataforma traduce al idioma por defecto que estamos hablando en este caso al idioma español. Cuando tú ingresas a esta misma sección que te he venido mostrando, aquí encontrarás los subtítulos automáticos que creó la plataforma y de este lado tú tienes la posibilidad de descargarlos. Cuando tú los descargas, selecciona el formato CRT y entonces si venimos a ChatGPT, de este lado lo que vamos a hacer es compartir este archivo y le vamos a decir, traduce esta transcripción a inglés, pero respetando tiempos y utilizando de ser posible la misma cantidad de palabras por línea. El archivo final proveemelo con un enlace para descargarlo. Es muy importante que le especifiques que quieres descargar el archivo final porque de lo contrario no te mostraría toda la traducción completa debido a la cantidad de palabras. Cuando nosotros le enviamos esta solicitud, solamente esperamos y a continuación nos va a proveer el archivo listo simplemente para descargarlo. Le damos clic a este botón, lo guardamos en una carpeta y de este lado ya tendría la traducción completamente lista al idioma inglés y quedaría más o menos de esta forma. Obviamente el último paso es regresarte a esta misma sección donde estábamos, editar lo que son los subtítulos de este nuevo idioma y simplemente de este lado subir el archivo y listo. Entonces amigos aprovechen esta nueva opción que te ofrece YouTube y simplemente vamos a quedar pendientes con la traducción también del audio. Y pues bueno amigos, hemos llegado al final de este video. Espero la información que te haya dado el día de hoy te sirva de mucho. Quiero decirles que automáticamente que tú realices este proceso con tus videos de YouTube vas a empezar a notar la diferencia. En cuanto a tráfico, créeme que eventualmente cuando ya esté disponible la otra opción en donde podamos colocar el audio también traducido el cual obviamente se va a realizar con inteligencia artificial. Pues bueno, la mitad del trabajo en cuanto al subtítulo ya lo íbamos a tener completado. Así que deja tu comentario debajo de este video. Dime qué te parece, qué canal tienes, cuántos videos tienes. Para aquellas personas que no se han suscrito a mi canal los invito a suscribirse para ver más videos como este. Me despido el día de hoy. Mi nombre es Omar Castañeda. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.